Aunque de menor tamaño que los otros sitios del PUC, la ciudad del Abná o Casa Vieja, por su traducción del Maya, fue también un importante asentamiento debido al volumen de su arquitectura monumental. En uno de los mascarones que se encuentran en el edificio denominado el Palacio, se encontró inscrita una fecha del calendario Maya, que corresponde al año 862 d.C., por lo que se supone que fue en esta etapa cuando se llevó a cabo la mayor actividad constructiva del sitio. El arco es un excelente ejemplo de la estética arquitectónica de la ciudad. En el caso de la región PUC es importante porque para el clásico Tardillo fue la región de máximo florecimiento, en todos los sentidos, en lo arquitectónico, en lo escultórico, en lo cultural.